El Reborn, el mundo desde México Hola que tal yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo Una estampida en la India Al menos 91 personas murieron en una estampida ocurrida en un puente frente a un templo en el centro de la India según informó la policía La estampida ocurrió por el pánico pues pensaban que se derrumbaría el puente y entonces a la hora de pasar se hizo un embudo Ocasionando la muerte de por lo menos 21 personas que están siendo atendidas por las autoridades de este gran país En otras latitudes me voy hasta Brasil en donde el gobierno se blinda frente al espionaje internacional Me cuenta usted que la presidenta brasileña Dilma Rousseff anunció la creación de un sistema de correo electrónico seguro Para defender las comunicaciones oficiales de su gobierno ante el eventual espionaje de Estados Unidos Y los aliados de Estados Unidos denunciado por la prensa en las últimas semanas Brasil también trabaja para proteger comunicaciones y datos ante recientes denuncias de espionaje estadounidense El gobierno de Dilma Rousseff planea instalar sus propios cables submarinos Planea lanzar un satélite y construir una red de conectividad específicamente sudamericana Así como darle un marco legal, aprobar el marco civil para internet que regiría en principio en Brasil Y mientras tanto, allá en el cono sur, en Argentina, alta para Cristina La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Gisner, 60 años de edad, fue dada de alta A 5 días de ser operada por la extracción de un hematoma en la cabeza Informa el hospital en donde fue atendida De hecho, se reporta que está evolucionando de manera favorable Afortunadamente, Cristina Fernández, la presidenta de la Argentina Y me voy a otras latitudes, me voy hasta Washington Están atoradas las negociaciones en el Senado de los Estados Unidos A pocos días ya de enfrentar un cese de pagos gubernamental Las negociaciones entre los líderes demócrata y republicano del Senado de los Estados Unidos Hasta este momento no han rendido frutos El gobierno norteamericano se encuentra parcialmente paralizado desde el 1 de octubre A raíz de la negativa republicana de aprobar la ley de financiamiento 2014 Lo anterior, debido a que exigen que no se den fondos a la ley de salud del presidente Barack Obama Conocida como el Obamacare Que ha sido, en otras cosas, la manzana de la discordia Independientemente de esto que está pasando en los Estados Unidos Se reabre la Estatua de la Libertad Ahí en Nueva York, la Estatua de la Libertad ha sido abierta nuevamente al público Después de que el Estado de Nueva York, es decir, el gobierno local Decidió costear por su cuenta el funcionamiento del lugar En lo que dura el cierre parcial del gobierno federal Los viajes en transbordador desde Manhattan al Estatua de la Libertad Se han reanudado ya para poder trasladar a los turistas Los que ya hacen unas grandes filas para poder entrar El costo más o menos se cifra en casi 70 mil dólares por día Que tendrá que asumir ahora el gobierno local En lo que se ponen de acuerdo los legisladores en los Estados Unidos En fin, en México y en el Pacífico se acercan nuevas tormentas Le reporto, Conagua ha informado de la formación de otra tormenta tropical Priscila es su nombre, está ubicada a 1135 kilómetros de Los Cabos, Baja California Sur Por el momento la ubicación de Priscila y su trayectoria hacia el noreste No afectaría el territorio nacional, según informó Conagua a través de un boletín Sin embargo, pues está pendiente de que no cambie su trayectoria Esta se agrega a la cercanía de la tormenta Octave de Manzanillo Por lo que la Secretaría de Gobernación ya ha ordenado A todos los estados del occidente y del norte del país Empezar a aplicar ya las medidas del protocolo de seguridad para estos casos Después, si no lo hacen, lo habremos de lamentar Estamos atentos a ello Manténgase informado a través de Blue Report Ya que así son las cosas Sí, ya así se las hemos contado a usted El Report El Mundo desde México ¡Suscríbete al canal!